La alcaldesa Osuna Rosario Andújar hizo entrega al arzobispo emérito de Sevilla a Juan José Asenjo del premio Manuel Rodríguez Buzón que otorga a la Asociación Amigos de los Museos Extensión Cultural del Patronato de Arte de nuestra localidad y que es la máxima distinción que esta asociación concede a personas y entidades que destaquen en la defensa y el patrimonio cultural y artístico de Osuna, como es el caso del arzobispo emérito por el que este reconocimiento se le entrega por su constante preocupación en la conservación del patrimonio religioso y su apoyo decidido al patronato de arte. El acto tuvo lugar en la silla del Cabildo cuya fachada ha sido la última obra restaurada por el archidiocesis de Sevilla y junto con la alcaldesa y presidenta del Patronato de Arte presidieron esta entrega del premio Patricio Rodríguez Buzón, director conservador del Patronato, el vicario de la zona sur Manuel Ábalos y el propio arzobispo emérito quien recibía además de este premio la insignia de oro de la asociación. Yo he venido muchas veces a Osuna de forma oficial y de forma privada para admirar la hermosura y la belleza de esta ciudad. Hoy he venido a recibir una distinción concedida por los amigos de los museos que agradezco de corazón y que yo la comparto con tantas personas que a lo largo de los 12 años y medio de servicio episcopal a la diócesis y a Osuna me han acompañado, me han sostenido y han colaborado conmigo. La alcaldesa de Osuna destacaba el compromiso adquirido por Juan José Asenjo para con el patrimonio religioso de nuestra localidad. Juan José Asenjo la verdad que ha tenido un compromiso muy fuerte y distinto con diferencia con respecto a lo que hasta ahora había tenido la recuperación de mucho patrimonio en Osuna, patrimonio religioso, patrimonio de la iglesia, aunque no todo porque también se actuó en la iglesia de esta señora de Fátima que es del ayuntamiento y se produjo una fuerte inversión también hasta su total restauración. Y es verdad que tenemos la colegiata en unas condiciones óptimas y también, bueno, pues lo que hemos dicho, la recuperación de Santo Domingo quizás fue la inversión central y estrella de este periodo donde ha regido los destinos de la archidiócesis de Sevilla. Bueno, pues Juan José Asenjo. La verdad que creo que es un reconocimiento justo y ha sido generoso con el pueblo de Osuna, un pueblo que reconoce el legado monumental que tiene y que el nombre de este reconocimiento, Manuel Rodríguez Buzón, creo que todo el mundo compartimos, que realmente fue una persona que supo implicarse y trabajar siempre para recuperación del patrimonio y para defenderlo allí donde está y también con nuestro pueblo. Con lo cual creo que siempre un reconocimiento a las personas, instituciones que dejan un legado como el que se está dejando perfectamente restaurado en Osuna es merecido y creo que también se le debía. Patricio Rodríguez Buzón destacaba también la labor del arzobispo emérito de Sevilla incidiendo en que el premio Manuel Rodríguez Buzón, gran valedor del patrimonio monumental de Osuna, se ha entregado en casi 60 años de vida que tiene la Asociación Amigos de los Museos solo a 10 personas. El premio Manuel Rodríguez Buzón precisamente lo tenemos para eso, para distinguir a aquellas personas que se han desvivido por la defensa del patrimonio de Osuna. Lo tiene Jorge López Aparicio, lo tiene Olmedo, Manuel Olmedo, lo tiene José Luis Romero Torre, en fin, personas todas con mucha vinculación con Osuna y que han hecho una labor muy importante. Rosario Onduja, tras poner de manifiesto el compromiso adquirido por Juan José Asenjo para con nuestro patrimonio, quiso destacar también la obligación del ayuntamiento de ir de la mano en todas las acciones que se han llevado a cabo desde el archidiócesis. Hemos encontrado una fórmula de contribución en el que si había una inversión que realizar y no llegaba para su terminación, el ayuntamiento ha puesto lo que faltaba para que pudiera culminarse. Esta ha sido la fórmula fundamental o incluso cuando ha sido también al contrario, es decir, el ayuntamiento le ha expuesto la necesidad a través también del patronato, le ha expuesto la necesidad al arzobispo de una restauración, la ha atendido y bueno, pues entendiendo que todo podía ir mejor, ha puesto el ayuntamiento en la parte que correspondía. Hemos tenido diferentes fórmulas, incluso aquellas de apertura de los templos por parte de la parroquia y por parte también de las hermandades, con unas pequeñas subvenciones del ayuntamiento y que tuvo su efecto turístico interrumpido por la pandemia, pero que precisamente esta mañana hablando con el señor vicario hablábamos de la posibilidad de recuperar. Para finalizar, el arzobispo emérito quiso definir a Osuno como la ciudad más hermosa de nuestra archidiócesis y una de las más bellas de Andalucía. Bueno, es sin duda la más bella, fuera de la capital, pues entre los pueblos es el más importante, el más atractivo para quienes amamos el arte y la cultura, sin duda ninguna. La alcaldesa de Osuna mostraba su orgullo ante las palabras de admiración de Juan José Asenjo sobre nuestra ciudad. No es la primera vez que lo dice, la verdad que lo ha dicho en otras ocasiones y creo que lo dice con profunda sinceridad. Realmente los que conocemos Osuna, conocemos también parte del resto de Andalucía, Osuna es una de las ciudades más bonitas de Andalucía, yo creo que en eso podemos estar de acuerdo prácticamente todo el mundo, eso es cierto, pero además considerando el tamaño que tenemos, bueno, pues tenemos un patrimonio también cuidado, un patrimonio conservado y un patrimonio puesto en valor, por tanto creo que las palabras le han salido del corazón. A la entrega de este premio asistieron miembros del equipo de gobierno de la Corporación Municipal, representantes del Patronato de Arte de la Asociación Amigos de los Museos Sacerdotes, representantes de las hermandades y público en general.